el remake de safa era os lo voy a ir trayendo por fascículos porque no sé si ellos podían hacer una canción con 500 mil partes distintas cada una con su propio beat con su propia movida porque no voy a poder yo partir esto en 8 vídeos en 8 o los que sean no sé cuántos van a ser pero así que va a ser una serie en este primer vídeo vamos a ver la primera parte de la canción ese primer beat y por eso he decidido llamarlo episodio 4 este remake os lo traigo por elección de mis patreons que son los más guapos y los más bonitos y por eso el flp va a ser solamente para ellos para los demás no porque sois malos comenzamos con 83 bp me citos aunque esto lo vamos a tener luego automatizado que va a tener que cambiar para las otras partes los otros bits pero por ahora está bien el elemento central de este beat es esta melodía que suena con una especie de vientos metales en staccato pero sintéticos una especie de brass stubs staccato o synth algo así una melodía muy brincona aquí usando muchas octavas para recrear este sonido yo tengo aquí tres canales del channel rack junto con tres canales en el mixer que cualquiera diría tres canales del channel rack tres canales en el mixer pues serán uno para cada uno no pues no es otra cosa en primer lugar un hardware este es un patch que he diseñado yo bastante sencillo dentaditas un poco de unison harmonizer distorsión chorus la más importante es el filtro paso bajo que tiene la modulación esta del envelope y un poquito de plug y poco más también tiene aquí un poco de compresión al final y bueno detalles el segundo de los canales es este flex con unos trumpets staccato los cuales les he reputeado aquí un poco con los macros y lo más importante que es el juego aquí en el envelope de volumen le bajado el sustain a cero y de ese modo con el de que puedo ajustar la duración de las notas mirad si no 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 qué bonito por último vamos a tener aquí otro flex con este preset que se llama brasserie brasserie lo cual nos indica que son unos brases y muy parecido al otro le he jugado aquí con el envelope de volumen sustain a cero y el decay que por alguna razón aquí se ajusta hacia la izquierda y no a la derecha pero hace lo mismo es me sirve para ajustar la duración de las notas vamos a verlo ay 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 que creatividad estos tres canales del channel rack van a ir a un mismo canal del mixer 37 aquí juntas las voy a procesar ya un poquito empezando con un son goodizer un poco de compresión a las tres juntas para darle cohesión a continuación vamos a tener un ecualizador cortándole aquí sobre todo de agudos también un poco de graves modulándole un poquito aquí su forma por último le he puesto un transient procesor comprimir un poco más modular de los transistores y ahora la historia en el mixer es que voy a enviar desde este canal donde tengo la mezcla de los tres canales ya procesados a los dos canales siguientes este primero va a ser un bus de efectos en el cual voy a meterle un reverb y ese luego lo he enviado a su vez al tercer canal aquí se va a mezclar la señal limpia que venía aquí directa y la señal procesada con el reverb que venía a través de este si lo desconectó aquí del bus final podemos ver su procesamiento que empieza por un ecualizador filtrándole otra vez de arriba y debajo porque no quiero que le entren tan graves ni tan agudos al reverb que es lo que va a venir ahora como es un canal de efectos por eso le pongo solo web no le pongo nada de drive solamente el reverb por último tiene otro ecualizador filtrándole más a la bestia si cabe porque no quiero que el reverb que le voy a añadir ni tenga muchos graves que le hagan bola y molesten y estorben y sean espantosos pero tampoco quiero que sea muy brilloso y destaque mucho tiene que quedarse al fondo como os decía tenemos que de este canal donde estaban las tres juntas enviamos al último que va a ser el bus de grupo y este procesado con el reverb y los ecualizadores también va y ahí se mezclan ahí tiene de fondo un reverb sutil pero aquí no acaba la historia ahora en este ahora en este canal juntos van a tener también su procesamiento empezando con un fruity love filter mezclado aquí a la mitad que va a tener este preset que es una especie de sidechain imitación del preset por defecto del kickstarter esto lo he hecho yo con mi intelecto y por último también vamos a tener un ecualizador ya dándole el toque final en el midi además hay sutiles diferencias entre los distintos canales aquí podéis ver en los canales fantasmas como aquí hay unas notas desplazadas en algunos de los canales suenan aquí en otros vienen desplazadas allá le dan un toquecito sutil que me servía recrear lo que yo estaba escuchando en la original durante la intro lo que va a acompañar a estos vientos metales sintéticos son unos truncitos muy sutiles están como muy filtrados surgen de la combinación de estos tres canales tres sample citos tengo por un lado un kick un clap y un percito y hacen algo bastante normal pero claro van los tres al mismo canal del mixer este de aquí donde los voy a procesar primero con un ecualizador filtrado extremo después son gudeizer la compresión de los vagos y por último el fruity fast distorsion para darle un no sé qué el patrón es todo el rato igual le vamos a cortar el último compás bueno la última mitad del último compás y así tenemos ya la intro para la siguiente parte continuamos con estos brass stubs sintéticos staccatos pero me voy a comer esa parte del final donde cambiaba de acorde simplemente me quedo con esta mitad y la voy repitiendo sin el cambio de acorde del final lo acompaña a esta línea de bajo un bajo de estos típicos de ondas sinusoidales sintéticos que son muy sutiles figurita que se repite este soniquete lo he hecho con citrus un presetcito súper básico que he hecho yo es que no tiene mucho más que un oscilador con ondas sinusoidales el envelope de volumen en el cual les he suavizado un poquito de la entrada y la salida para que no me haga cliperinos y le he mandado al filtro 1 y no sé para qué el filtro 1 le he debido cortar un poco o algo no sé para qué lo he mandado aquí yo creo que no hacía falta podría ir directo a la salida pero estamos así es así luego en el mixer va a tener un fruity blood overdrive que lo tengo por aquí aparte de la melodía principal y el bajo vamos a tener aquí ya los drumcitos de estilo reggaeton de embogueros voy a tener dos kicks que van a ir alternándose un samplecito reggaetonero por aquí un samplecito reggaetonero por allá y como veis se van alternando ahí 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 luego vamos a tener un snare haciendo las cosas que hacen los snares en reggaeton y por último vamos a tener dos perks que también se van a ir alternando turnándose parecido a lo que hacen los kicks un percito otro percito cada uno de estos drumcitos tiene su propio canal en el mixer al primero de los que le he puesto un pequeño ecualizador pero la cuestión es que todos estos van a converger en el bus de los drums donde les he procesado con un fruity limiter después un songguedizer y por último un transient processor sin los efectos con los efectos les da más salami que os parece mi nuevo sistema de transiciones automáticas nada de esto es edición eh se graba en directo según donde pongo el ratón hace una cosa distinta súper divertido me he divertido casi tanto programándolo como me estoy divirtiendo usándolo que divertido que divertido a ver si me resulta útil pues todo esto junto la melodía principal el bajo y estos drumcitos es básicamente el corazón del beat después va a entrar una contramelodía la tengo por aquí una melodía muy sencilla sintética esta melodía la he hecho yo con un sintetizador con el citrus de nuevo un diseño mío bastante sencillo en esta ocasión tenemos dos osciladores son ondas casi dentaditas ligeramente desviadas en esta tienen aquí un chiqui aquí no sé si se le ve aquí en el vídeo la pequeña diferencia con dentaditas pero bueno detalles lo importante es que el factor multiplicativo de frecuencia aquí es en dos y aquí es en uno lo que quiere decir que una está una octava más aguda que la otra o una más grave que la otra como prefiráis en el main tengo puesto el unison a tres voces esto le afecta a los dos osciladores a la vez y nada ni filtros ni pollas directamente al out los dos mezclados luego aquí en el mixer va a tener su procesamiento empezando con un fruity chorus después va a tener un ecualizador acotándole aquí de frecuencias y por último vamos a tener un reversito dándole un poco de espacio y eso es todo junto a los demás aquí recuperamos ese último compás en el cual la melodía está cambiada de acorde y vamos a ver ya esto con las referencias vocales a ver cómo ha quedado para la siguiente parte simplemente vamos a combinar la melodía principal con el bajo sinusoidal sin nada más no tiene mucho misterio y volvemos con lo mismo si es que ya está todo lo hemos visto todo ah no todo no aquí hay un quilombito justo al final de esta parte vamos a tener aquí unas automatizaciones que nos van a crear ese efecto de tape stop que va a servir de transición para la siguiente parte la siguiente bit que vendrá en el episodio ya veremos qué número me invento por un lado tengo esta automatización del bpm del tempo ya os dije que estaba a 83 en un origen aquí toda esta línea va en 83 esta automatización justo en un último compás bueno la segunda mitad del último compás le voy a hacer caer hasta el mínimo posible como que se decelere pero una vez acaba boom cambia y nos lo llevamos a 96 creo que es 96 correcto 96 que va a ser el siguiente bit junto a ello vamos a tener la otra automatización esta de aquí que corresponde con un Diblu tape stop que no es un plugin nativo pero casi como si lo fuera es un plugin nativo adoptivo lo queremos como si lo fuera y lo hemos aceptado en nuestros corazones como tal ¿a que si? le he puesto la velocidad del tape stop casi al mínimo 0,02 y aquí el trigger se lo ha automatizado que esta es la automatización del trigger este tape stop lo tengo en este canal pre pre que es básicamente el master ya sabéis que me gusta a mi dividir el master en pre master y en pre pre master pero van uno detrás de otro es lo mismo por aquí va a ir pasando todo lo que tenemos y este Diblu tape stop se va a activar mientras se activa esta automatización de decelerar el bpm para crear este efecto y ahora si que lo hemos visto todo que agradable grabar un vídeo de un remake tan cortito ¿verdad? ya iremos añadiendo el resto y al final cuando ya estén todos los juntaré no sé una compilación un compendio una antología no sé un resumen un sumario una recapitulación o un epítome ahora te voy a proponer un trato si me dejas un pulgarcito y o un comentario le doy un play todo de seguido a lo que hemos visto hoy muy bien así me gusta vamos a verlo yo creo que me voy yo te dejo escuchando esto no me apetece quedarme que falta de respeto mami y a dormir y a dormir vino redilla puta que sea e e e y e y Gracias por ver el video.